De esta forma, agentes de la Policía Nacional irrumpían en una vivienda de la localidad toledana de Siseña. El chalet había sido ocupado por un grupo de cuatro alucineros, el Goyito, Fernando Alonso y dos cómplices. Todos ellos han llevado a cabo 42 robos en los últimos tres meses. Con la ayuda de escaleras y a través de ventanas accedieron refuerzos a la vivienda. Los agentes no dudaron en romper los cristales para llegar al interior. Sorprendieron a los detenidos durmiendo. Semidesnudo e inmovilizado en el suelo boca abajo se encontraba uno de ellos en el momento de la detención, otro tumbado en un colchón y otros dos en un sofá con las manos a la espalda. Los policías intervinieron numerosos cartones de tabaco y dinero en efectivo proveniente de los últimos robos efectuados. También varias matrículas falsas, bolsas de marihuana y distintas herramientas con las que llevaban a cabo los robos, reventaban las lunas de los comercios y alunizaban en escaparates. El coche que utilizaban para efectuar los robos se encontraba en el garaje de la vivienda. Se trata de una ranchera de gran cilindrada. En el exterior de la vivienda los agentes recuperaron otros tres vehículos que habían sido robados y estaban implicados en hechos delictivos. Además, para evitar la huida los agentes establecieron un perímetro de seguridad utilizando pinchos que cortaban el paso. Los cuatro arrestados con edades comprendidas entre los 21 y 23 años fueron trasladados a dependencias policiales y ya se encuentran en disposición judicial.